Música Un amor cuando se va Siempre tiene un malo sabor Y es el que la gente está Y se llama solera Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Ahora recién sorprendo el día que Es como un amor que sí se fue, se fue No sé si lloraré o no sé, no sé Solo sé que yo no sé Y que siempre le amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar No sé si es mejor Y a ver todo Que el amor que sí se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Y todo lo sé que yo amaré Y que siempre lo amaré Lo amaré